muchachos bien o no listo les tengo pues para para los desconfiados o las desconfiadas ya saben pues resulta que hemos venido sacando varias varias mesas de noche que tienen ciertos cajones que no se perciben a simple vista lo que comúnmente llaman caletas entonces nosotros hemos mencionado que por si le revisan el celular por la noche es que si tiene mucha plata y no sabe dónde guardarla que si se le roban las devueltas que usted llega y usted no la pasa a mí me pasa por ejemplo que llego me quito todas las llaves pongo ahí pongo el billetico y al otro día el niño se lleva el billetico para el cancillo y sale uno todo confiado que tiene dos mil o tres mil pesitos colombianos en el bolsillo y nada no hay plata entonces para esto hemos sacado varias mesas de noche son tres diferentes de las cuales al final del vídeo voy a poner simplemente el pantallazo de los planos con el despiece con la lista de piezas para que ustedes ya que van a hacerlo ahí les va a quedar muy bien entonces la primera que sacamos fue simplemente una mesa de noche a simple vista normal todos la vemos pues acá vemos el cajón pero por un lateral de la base del cajón sale otro es muy sencillo si acercas acá esteban yo necesito que esta parte esta parte del cajón me hablan ahí que esta parte del cajón quede a simple vista igual a esta o sea que se perciba que simplemente un bloque de cajón pero en esta en este cajón lo que vamos a tener es que le vamos a poner el fondo del cajón a la mitad le vamos a poner el fondo del cajón a la mitad y ese fondo del cajón que va hasta la mitad me va a dar un espacio en la parte inferior vamos a tratar acá de sacarlo para que analicemos uno a uno lo saco saco el cajón que está quedando está quedando otro espacio para poner otro par de rieles y simplemente simulo que el frontal es el cajón es el cajón este es el primero que que sacamos y es muy sencillo les voy a dar las medidas muchachos vamos a poner este por acá el segundo que sacamos es este de acá si quieres este van a enfocarlo en este lado enfocarlo por este lado eso muy bien que hace este cajón yo tengo la mesa de noche común y corriente saco el cajón común y corriente simplemente al lado y lado si acercamos acá tiene un triple frontal ya lo que tiene un triple frontal ahí lo vemos y este frontal inicial está retrasado de forma que yo aseguro pongo un pin lateral con un pin lateral que pues pueden ustedes hacer uno bien bacano y todo yo en este caso estoy poniendo simplemente un taquito de madera y como para mostrar al yo desasegurar este frontal ya me sale otro cajón inferior o sea que ya tengo un cajón inicial y otro cajón totalmente oculto en la parte inferior la misma cosa yo estoy buscando un espacio debajo del cajón inicial por lo tanto en este caso estoy sacando los dos laterales más largos y el frontal y el trasero más cortos para que me quede un espacio abajo para el cajón fácil y listo muchachos no tiene ciencia lo voy a volver a guardar ahí guardo la menudita los billeticos para que no me los cojan ahí pues los dejo ya aseguraditos o el que tiene muchos relojes o el que o el que tiene mucha plata muchas cadenas en cambio yo voy a guardar por dios bendito a la cadena de oro mía a ver entonces pero las de vuelta así igual martín cojimela es mejor dicho no llega y debe tener ya pues un ahorro el terraco ya el niño y por último el último la última mesa de noche ya tenemos tres compartimientos tengo muchos relojes tengo mucho dinero y me revisan el celular por la noche entonces necesito tres compartimientos que mejor dicho no los encuentre nadie entonces el primero pues es el del cajón que se puede utilizar la doble la doble técnica la técnica del cajón que desliza en el mismo sentido o como en este caso la técnica del cajón lateral hay huevucha encontré las de vuelta vea encontré las de vuelta vea no sin idea de madre de dios mi bendito siempre es toda plata dénsela de vuelta con las que se me queda el costello cuando lo mando a comprar de todo entonces acá tengo esta ya lo cierro normal el cajón sigue imperceptible acá esto supuestamente es la base de un mueble es la base de un mueble que se está aprovechando como un cajón también a simple vista yo digo ah esta es la base esta es la base del mueble pero si yo lo aprimo con un dispositivo push con un push open pues simplemente se expulsa y es algo sencillo la mesa de noche está en el suelo yo llego y y ya la saco guardo las monedas los billeticos ahí y vuelva y hunda y ya se queda ahí totalmente firme listo hasta acá yo tengo dos dos compartimientos el lateral y el inferior yo creo que ahí ya tengo buena buena o el escondite pues pero hermano se fue de viaje tiene que dejar por ahí alguna platica las cosas y no quiere que se la encuentre pues la parte de atrás de la mesa de noche esta mesa de noche está ahí entonces el que llegó por aquí no hay nada entonces usted llega y voltea la mesa de noche la jala y la base trasera es otro compartimiento simplemente ahí puede poner varias cositas como los fondos traseros de los muebles funcionan internos yo le puedo poner una puerta interna y un par de bisagras internas con otro dispositivo push que a simple vista no tengan como abrirlo o sea que no tengan manijas no tenga jaladera no tenga de donde jalarlo que yo tenga que oprimir y que salga la puerta entonces ahí les voy a pegar en este video todos estos planitos con la lista de despieces para que se atreven para que se atrevan perdón que esto es hágalo en casa esto lo puedo hacer yo en casa con unas herramientas un taladro y también con mucho conocimiento entonces ya saben si estás en Colombia tenemos cursos presenciales de carpintería para no carpinteros en Medellín, Bogotá, Pereira, Cali y si estás fuera de Colombia tenemos cursos online y también tenemos un libro que puede ser el libro digital o el libro físico si estás en Colombia somos el único curso que aparte de tener parte presencial tenemos contenido gratuito en todas nuestras plataformas arroba camilo-profe-carpinteria arroba hágalo-en-caza en Instagram tenemos cantidad de material gratuito tenemos una comunidad de apoyo somos el único curso que tiene una comunidad de apoyo para todos los asistentes o sea no hacen el curso y los dejamos votados no, tenemos grupos de apoyo de WhatsApp somos el único curso que tiene libro tenemos un libro en el cual están todas las memorias de todo el contenido de carpintería básica y tenemos curso virtual también por Hotmart ahí también les voy a dejar abajo entonces suscríbase al canal de YouTube si les gustó estas mesas de noche hay muchas más cosas que usted puede hacer de acá en adelante se suscribe y activa las notificaciones la campanita para que cada que montemos un video te aparezca la notificación y no te lo pierdas ahí nos vemos pues gracias gracias